Para finales de 1908, Porfirio Díaz no tenía la intención de dejar su cargo como presidente de la República Mexicana. Sin embargo, al año siguiente, Francisco I. Madero fundó el Partido Nacional Antireleccionista y se postuló como candidato a la presidencia para convertir a México en un país democrático. Gobernado por la ley y donde los distintos grupos sociales vivieran en armonía. Esto alamó a Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo el cargo de sublevar a la población y de atrajar a las autoridades. Mientras Madero se llevaba preso, se realizaron las elecciones y Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por esta situación mediante el Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno. Su llamado encontró respuesta en diversas regiones del país, en Chihuahua con Francisco Villa y Pascual Orozco, en Puebla con los hermanos Alquilos, Máximo y Carmen Zarnán, y en Morelos con Emiliano Zapata. Para principios de 1911, los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones. En mayo, el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país, quedando como presidente interino, Francisco León de Alavarra, quien organizó elecciones libres en las que resultó triunfador Francisco Madero, quien gobernó junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Madero trató de gobernar con apego a la ley y respetando las libertades democráticas. Sin embargo, enfrentó graves problemas partidarios, como Emiliano Zapata. Al no tener respuestas en proyectos, en sus temas sociales, se levantó en armas nuevamente, mediante el Plan de Ayala, para ayudar a los campesinos. Muy bien, pues ya tenemos la cápsula informativa, ya pusimos mucha atención y es momento de empezar con el programa. Es momento de empezar con las preguntas. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a iniciar, pongan mucha atención, escuchen bien la pregunta, vean cuáles son las posibles respuestas y seleccionen la que ustedes consideren es la correcta. ¡Adelante! Nombre del partido que fundó Francisco y Madero, Francisco Nacional Antireleccionista, Partido Acción Nacional, Partido Nacional Revolucionario o Partido Acción Reelección. Nombre del partido que fundó Francisco y Madero. La respuesta correcta es Partido Nacional Antireleccionista. Muy bien, 42 de los usuarios le atinaron. Está muy bien, eso quiere decir que son muy inteligentes y están poniendo mucha atención. Esto que estamos viendo aquí es la tabla de posiciones. Conforme vayamos contestando, vamos a ver cómo se va a ir moviendo. Y aquí tenemos los primeros lugares. Entonces, entre más rápido contesten, más puntos van a poder generar. ¿Sale? Adelante con la siguiente pregunta. ¿Porfirio Díaz mandó a encarcelar a Francisco Villa? ¿Esto es falso o esto es verdadero? Porfirio Díaz mandó a encarcelar a Francisco Villa. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero es azul? ¿Falso o rojo? Y la respuesta correcta es... ¡Falso! Mandó a encarcelar a Francisco y Madero. 43 la tuvieron bien. Y ahí vemos cómo se mueve la tabla. Pongan mucha atención. Hoy Paulina, en este momento, está en primer lugar. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Nombre del plan en el cual se convocó a la población a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz? ¿Plan de Ayutla? ¿Plan de San Luis? ¿Plan de Agua Prieta? ¿O plan de Guadalupe? ¿Nombre del plan en el cual se convocó a la población a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz? La respuesta correcta es... ¡Plan de San Luis! Muy bien. 51 de los usuarios lo tuvieron correcto. Muy bien. Eso está perfecto. Y vamos a ver cómo se mueve esa tabla de posiciones. Ahora, Aarón está en primer lugar. Siguiente pregunta. ¿En Chihuahua, Francisco I. Madero y Pascual Orozco apoyaron a Francisco I. Madero? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿En Chihuahua, Francisco Villa y Pascual Orozco apoyaron a Francisco I. Madero? ¿Falso o verdadero? La respuesta correcta es... ¡Verdadero! La mayoría la tuvo bien. Y vemos cómo se mueve la tabla de posiciones. Siguiente pregunta. ¿Quiénes apoyaron a Madero en Puebla? Francisco Villa y Pascual Orozco. Aquiles, Maximino y Carmen Cerdán. Emiliano Zapata y Carranza. O Francisco de la Barra y Pino Suárez. ¿Quiénes apoyaron a Madero en Puebla? Recordemos la animación donde decían los diferentes estados quién apoyaron. La respuesta correcta es Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán. 34 la tuvieron correcta. Y vemos cómo se mueve la tabla de posiciones. Vamos con una falsa y verdadera. Esta está muy sencilla. Al renunciar Díaz, Francisco de la Barra quedó como presidente interno. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Cuando renuncia Díaz, Francisco de la Barra queda como presidente interno, verdadero o falso. Está regalada esa. Si pusieron atención a la cápsula, la van a tener bien. Porque la respuesta correcta es verdadero. Muy bien. Y vemos cómo se mueve la tabla de posiciones. ¡Qué emocionante! Nadie se ha quedado en primer lugar más de dos preguntas. Eso quiere decir de lo competido que está este asunto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Nombre del vicepresidente que colaboró en el gobierno de Francisco I. Madero? Máximo Aquiles, Emiliano Zapata, Francisco de la Barra o José María Pino Suárez. Nuevamente, ¿nombre del vicepresidente que colaboró en el gobierno de Francisco I. Madero? La respuesta correcta es... ¡José María Pino Suárez! Muy bien, la mayoría la tuvo correcta. Y vemos cómo se sigue moviendo la tabla de posiciones. Siguiente pregunta. ¿Se levantó en armas contra México por no obtener la respuesta ante sus demandas sociales? Porfirio Díaz, Pascual Orozco, Emiliano Zapata o Francisco Villa. ¿Se levantó en armas contra Madero por no obtener respuestas a sus demandas sociales? ¿Quién fue quien se levantó en armas contra Madero? Lo vimos en la cápsula, es muy importante saberlo. La respuesta correcta es Emiliano Zapata. Y nuevamente me percato que son los alumnos más inteligentes porque en todas la mayoría lo ha tenido bien. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Nombre del plan mediante el cual Emiliano Zapata exigió al gobierno de Francisco I. Madero respuestas a sus demandas sociales? ¿El plan de Guadalupe, el plan de Aguacleta, el plan de Ayala o el plan de Ayutla? ¿Cómo se llamaba ese plan en el cual Emiliano Zapata exigía al gobierno de Francisco I. Madero respuestas a sus demandas? Este plan se llamaba plan de Ayala. Y nuevamente vemos cómo están la mayoría acertando cada una de estas preguntas. Son alumnos muy inteligentes, estudiantes ejemplares. Esta es la última pregunta del primer nivel. ¿El plan de Ayala se proclamó para ayudar a los campesinos? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿El plan de Ayala se proclamó para ayudar a los campesinos? Azul, verdadero. Rojo, es falso. Y la respuesta correcta es verdadero. 77 lo tuvieron bien. Eso quiere decir que ustedes son muy inteligentes y a todas le están atinando. Y vemos cómo queda en este primer nivel la tabla de posiciones. Luis Marqués queda en primer lugar. África en segundo. Aarón le sigue en tercero. Cuarto Milen. Y Jos Lobito en quinto lugar. Esto, recuerden, es el primer nivel. Todavía tenemos otros dos niveles donde vamos a seguir aprendiendo y divirtiéndonos. ¿Cómo se están sintiendo allá en casa? ¿Les está gustando? Yo los veo que lo están haciendo muy bien. Los felicito. Son alumnos ejemplares, muy inteligentes. Y los veo que están muy emocionados. Me encanta eso. Vamos a ver esta cápsula informativa. Pongan muchísima atención porque esta cápsula informativa nos va a ayudar a contestar el segundo nivel y el tercer nivel. Entonces pongan muchísima atención. Aquí vamos a tener la mayoría de estos datos que nos van a servir para contestar de manera correcta las preguntas. Adelante con la cápsula, por favor. Cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, mandó a asesinar a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Ante esto, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, elaboró el Plan de Guadalupe, en el que se desconocía a Victoriano Huerta como presidente y donde se autonombraba primer jefe del ejército constitucionalista, llamado así porque el plan exigía el respeto a la constitución. En septiembre de 1916, Venustiano Carranza convocó a un congreso constituyente en Querétaro, donde se elaboró y promulgó una nueva constitución para impulsar la industria y favorecer la educación. Durante la revolución, en distintas partes del país se levantaron en armas grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos. Los revolucionarios quedaron divididos en dos bandos, por un lado los carrancistas y por otro lado los villistas y zapatistas. Y es cuando Francisco Villa elabora la ley general agraria que distribuía equitativamente a las tierras. Después de la victoria del bando constitucionalista sobre Villa y Zapata, Carranza convocó a reformar la constitución del país y el 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva constitución federal que retomó los principios liberales plasmados en la de 1857 e incorporó principios nacionalistas y demandas sociales por las que el pueblo había luchado durante la revolución. Muy bien, pues qué padre Cápsula nos dio muchísima información importante que nos va a ayudar para contestar las siguientes preguntas. ¿Están listos? Avanzamos al nivel número 2. Y que inicien las preguntas. ¿Quién usurpó la presidencia y mandó matar a Madero? Venustiano Carranza, Victoriano Huerta, José María Pino Suárez o Porfirio Díaz. ¿Quién usurpó la presidencia y mandó matar a Madero? ¿Quién fue? Y la respuesta correcta es Victoriano Huerta. Nuevamente la mayoría la tuvo correcta. Eso es increíble e impresionante. Vemos la tabla de posiciones. ¿Verdadero o falso? ¿Venustiano Carranza fue gobernador de Chihuahua? ¿Esto fue falso o fue verdadero? ¿Venustiano Carranza fue gobernador de Chihuahua? Y la respuesta correcta es... La respuesta correcta es... ¡Falso! Fue gobernador de Coahuila, no fue gobernador de Chihuahua. Esa estuvo un poco complicada, ¿eh? Ahí sí, como acá está yo dudé. Plan que elaboró Venustiano Carranza, que desconocía a Victoriano Huerta como presidente, plan que elaboró Venustiano Carranza, que desconocía a Victoriano Huerta como presidente, el plan de Guadalupe, el plan de Agua Prieta, el plan de San Luis o el plan de Ayala. Se parece mucho, pero en realidad si pusieron atención es fácil. La respuesta correcta es plan de Guadalupe. ¡80 la tuvo bien! Eso está increíble de pensar, ¿eh? Muy bien. Y vemos cómo se mueve la tabla de posiciones. Luis se aferra al primer lugar. Muy bien. Pero está seguido de África. Y Omar viene atrás. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Victoriano Huerta se autonombró primer jefe del ejército constitucionalista. ¿Esto fue verdadero o fue falso? La respuesta correcta es falso. Fue Venustiano Carranza. Luis sigue adelante. Muy bien. ¿En dónde se convocó Venustiano Carranza a un congreso constituyente? ¿En dónde convocó Venustiano Carranza a un congreso constituyente? ¿En Coahuila, en Guanajuato, en Querétaro o en Colima? ¿En dónde fue? La respuesta correcta es Querétaro. Y nuevamente vemos cómo la mayoría acerta y tiene bien contestada la pregunta. Vamos muy bien. Ya estamos casi, casi, casi a punto de terminar. Con esto entramos al último nivel. Este, aquí los que vamos un poquito más abajo podemos echarle muchas ganas a apretar. Estoy seguro que se va a poner muy emocionante y van a cambiar estas tablas de posiciones. Entonces, ¿están listos para entrar al último nivel? Las preguntas van a ser cada vez más difíciles. Entonces, ustedes tranquilos, diviértanse. Estoy seguro que van a tener la mayoría correctas. ¿Sale? Entonces, vamos con el último nivel. Y es, un bando revolucionario estaba formado por villistas y zapatistas. ¿Quiénes conformaban el otro? Un bando revolucionario estaba formado por los villistas y los zapatistas. ¿Quiénes conformaban el otro bando? Los carrancistas, maderistas, porteristas o zapatistas. ¿Quién estaba del otro bando? Uno eran villistas y el otro eran zapatistas. ¿Y los demás? Respuesta correcta, carrancistas. La mayoría la tuvo perfecta. Vamos con falso y verdadero. Francisco Villa elabora la ley general agraria. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Aquí se va a definir muchas cosas. Estamos entrando en la recta final. Y estos puntos son importantísimos para la tabla de posiciones. La respuesta correcta es verdadero. Y casi todos la tuvieron bien. Muy bien. Luis, está ahí. Muy bien, Luis. Fecha en que se promulga la nueva Constitución Federal. ¿El 5 de febrero de 1910, el 5 de marzo de 1917, el 5 de marzo de 1920 o el 5 de febrero de 1917? ¿En qué fecha se promulga la nueva Constitución Federal? La respuesta correcta es 5 de febrero de 1917. ¡Perfecto! ¡Falso y verdadero! ¿La nueva Constitución retomó los principios liberales plasmados en la de 1857? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Esto va a definir muchas cosas. La respuesta correcta es... ¡Verdadero! Y vamos con la última pregunta. Con esto estamos concluyendo la misión. ¿La revolución fue un movimiento y levantamiento de armas en el cual la población exigía al gobierno el cumplimiento de sus demandas sociales? ¿Verdadero o falso? Aquí no voy a decir nada. Los voy a dejar que se concentren. Respuesta correcta, ¡Verdadero! Y con esto estamos concluyendo nuestra misión. ¡Qué padre! ¡Qué divertido! Aprendimos mucho sobre todo de un tema muy importante para todos los mexicanos que es la Revolución Mexicana. Quiero saber, igual que ustedes, cómo quedaron estas tablas de posiciones y a ver quiénes acertaron la mayoría de las preguntas en el menor tiempo posible. ¿Step, nos ayudas, por favor, con la tabla de posiciones? Tercer lugar es Aarón. Segundo lugar, Jesús Hernández. Y el tercer lugar, el primer lugar es para Luis A. Marqués. Luis, oye, todo el tiempo estuviste casi en primer lugar. Muchas felicidades. Prácticamente le atinaste a todas, a todas y a cada una de estas preguntas. Esto quiere decir que eres una persona muy inteligente, un estudiante de 10. Muchas gracias. Y quiero recordarles que aquí todos somos ganadores. No importa si no aparecen en esta tabla. Lo importante es que hoy se llevan un conocimiento, que se llevan un aprendizaje nuevo. Oye, estaba en silencio. Tu micrófono se silenció. Ya, gracias. Lo importante del día de hoy es que aquí todos somos ganadores. Que todos se dieron la oportunidad de aprender, de que conocimos la plataforma de Cajut, y que nos llevamos a algunos conocimientos muy importantes. ¿Con qué cerramos? Con nuestros aprendizajes adquiridos. Y son que en 1909, Francisco I. Madero funda el Partido Nacional Antireleccionista. Y se postula como candidato a la presidencia. Y para 1911, después de la renuncia de Porfirio Díaz, ocupa la presidencia de la República, junto con José María Pino Suárez como vicepresidente. También aprendimos que Venustiano Carranza, siendo gobernador de Coahuila, elaboró un plan de Guadalupe, en el cual desconocía a Victoriano Huerta como el presidente. Y que el 5 de febrero de 1917, se promulga una nueva constitución federal, que retomó los principios liberales plasmados en la de 1857. Si nos vamos con esas tres, si esos tres aprendizajes nos quedamos, entonces hemos logrado la misión. Yo les agradezco mucho por su tiempo, por estar conectados, por estar con la mejor actitud participando, y sobre todo por ser los buenos estudiantes que ustedes son, que todos los días están en sus casas aprendiendo, están ayudando a sus papás, están con una buena actitud. Yo les prometo que pronto vamos a salir adelante, y pronto nos vamos a ver. Me da mucho gusto conocerlos, los queremos mucho, son estudiantes ejemplares. Y les quiero decir que yo, el teacher y este, también nos podemos ver muy seguido, a través de un programa que tenemos en YouTube. Es un programa que se llama El Nido. Y es un programa que estamos haciendo, junto con otros amigos, a favor del medio ambiente. Porque también la educación en el medio ambiente es un tema primordial, y es muy importante que nosotros tengamos la conciencia, de que posiblemente somos la generación que va a salvar a nuestro planeta. Entonces, en el chat, Estep, nos va a hacer favor de compartir el nombre del programa, y la liga de YouTube, para que ustedes la puedan ver, y nos escriban, y nos manden comentarios, y si ustedes quieren pertenecer a esta tribu, pues, son bienvenidos, y los podemos invitar a un programa con mucho gusto. El día de ayer subimos nuestro programa, que es interesantísimo, que habla de cómo los estudiantes, así como ustedes, pero en todas partes del mundo, están aprendiendo los cuidados del medio ambiente. Entonces, los invito mucho a que nos veamos por ahí, y les agradezco mucho su tiempo, también a los papás, que están ahí con ustedes, muchas gracias papás, sin ustedes esto no sería posible. Gracias por estar preocupados por la educación de sus hijos, por todo el extra que están dando en estos tiempos. A los maestros, muchísimas gracias maestros, tenemos a los mejores maestros de México, en el Estado de México, personas ejemplares, comprometidos, que dan el extra siempre, por la educación de los estudiantes, y le quiero agradecer a Estep, y a todos los que hacen posible este programa. Pronto nos vamos a ver en la televisión, pronto vamos a llevar este programa, a un público más amplio, pero lo importante es que hoy, ustedes se dieron la oportunidad de participar, de jugar y de aprender. Yo quiero preguntarles cómo les fue, cómo se sintieron, ahí por ahí, si en primer lugar quiere platicarme, cómo le hizo para tenerle a todas las respuestas, micrófonos abiertos, por favor. Me sentí bien, un poco nervioso, un poco nervioso, feliz de la vez, nervioso, y emocionado, decepcionado de mi vida, no, no. Muy me encanta la historia, nervioso, a mí me gustó la actividad, Bueno, lo importante no es ganar, es adquirir conocimientos nuevos. No siempre podemos ganar y ser mejores. Claro que sí, eso tienes toda la razón. Lo importante no es ganarle a todos, lo importante es ganarnos a nosotros mismos. Porque todos los días tenemos la oportunidad de... Sí, voy a matar a mi maestra. Les agradezco muchísimo. A ver, por ahí el que tuvo la mayoría de las respuestas correctas, que quedó en primer lugar en la tabla de posiciones. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le hizo? Me fue bien, estudiando solamente. Estudiando y le pusiste mucha atención. Me gusta la historia. Me gusta la historia, es padrísimo. Oigan, ¿les gustó mi bigote? Sí. ¿Ya vieron qué pasó? Sí. ¿Sí se dieron cuenta que era falso o no? Hijo, se puso. Sí. Desde el principio. Desde el principio. Me faltó el sombrero. Me faltó el sombrero, a ver, vamos a poner nuestro sombrero. A ver si encuentro uno. ¿Era la maestra? Yo entré, pero después nos acupó la página, porque eran unas de 100 participantes. Sí, ya sé, pero fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Fue algo padrísimo. Les agradezco muchísimo por participar, por darse la oportunidad. Son estudiantes eficazes. Oye, oye. Maestro, ¿cómo se llama la aplicación? Esta aplicación es una aplicación que se llama Snap Cámara. Ahí, Steph, también se los voy a apuntar por si quieren tenerla. Y la aplicación donde jugamos se llama Cajut.io. Pues les agradezco mucho a todos, sobre todo a los padres de familia. Muchas gracias, papás, por hacer esto posible. Y les quiero pedir un gran favor. Antes de cerrar, me gustaría tomar una foto con todos, pero esta foto va a ser una foto muy, muy especial, porque en esta foto lo que vamos a hacer es la señal de la misión. ¿De qué? La señal de la misión. Ahorita les voy a enseñar cuál es la señal de la misión. Espérenme un poquito, déjenme quito los filtros, porque me veo muy chistoso para hacer la señal de la misión. Y vean, pongan mucha atención. La señal de la misión es así. Ajá. Vamos a poner nuestras manos así. Fíjense cómo le hago. ¿Cómo es eso? Así. Y hacemos misión cumplida. ¿Sale? Muy fácil. A la una. A ver, Esther, ahí nos ayudas con una fotito, por favor. Esther nos va a ayudar con una fotito en la misión cumplida. Y todos vamos a gritar, pero bien fuerte que se escuche en todo el Estado de México, misión cumplida. Y esto es a la una. A las dos. Y a las tres. ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! Muchas gracias, gracias a todos los participantes. Sí. Espero les haya gustado, los hayan aprendido. Y hayan aprendido. Vamos a tener mucho. Vamos a tener mucho. Vamos a tener más y los vamos a invitar. Gracias por estar. ¿Vale? Gracias. 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 Adiós. Adiós. Gracias a todos, gracias a los maestros Que les vaya bien a todos, adiós Pronto nos veremos juntos otra vez Para jugar Y llámenme para matemáticas Adiós Sí, para matemáticas Para matemáticas Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes